No digas nada por favor, que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor, no vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte, y aun puedo hablarte de mi amor No digas nada en piedad, solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo Suena mi puerta y estás tu mi espejismo, por dentro grito, grito de la emoción Por fuera me hago el fuerte como si no me temblara el corazón Prejunto que te pasa, porque lloras, porque estas tan rara Y aunque tu no me hablas me conformo al ver tu cara Quiero sentir tu mano y no puedo moverme ¿Qué me pasa? Me siento tan raro al verte aquí en mi casa Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más No te dije que te amaba y que aunque era tu amigo siempre sentí cosas Mi corazón fue testigo Siempre quise tener la oportunidad de poder hablarte una vez más Te desvaneces con el sol, eres humana, eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana No digas nada por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor No vaya a ser que me despierte Tu sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Estuvienes por la noche, me quitaste todo, te perdí en mis manos Fue mi culpa y ahora sufro solo, no entiendo a la vida La vida me prometió estar contigo y fue ella misma la que nunca va a dejar de estar conmigo Con las noches en mis sueños puedo verte Dormido vivo al fin un cuento de hadas que aunque falso es suficiente No me importa cuánto duela despertarme Igual me duele todo y cada segundo del día estás presente De acuerdo de todo, la noche es perfecta y en mi carro te miré a los ojos No subreíste, por fin te cogí la mano Yo he de más de un millón de recuerdos juntos y me segan Yo te amo amiga, tanto que me quema No quiero despertarme La vida sin ti ya no tiene sentido Prefiero vivir de noche y sentir que tú no te asiento Soñando voy a tenerte hasta que se acabe mi vida Prefiero morir soñando que vivir con tu partida Si te rompo No, 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 no No, 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 no No quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu honor No digas nada por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte No puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad